El día de ayer Apple lanzó cierto comunicado de prensa anunciando ciertas novedades principalmente enfocadas en accesibilidad y otras cosas que llegarían al iPhone El chiste aquí es que en este comunicado se ve que el parecer de interfaz de iOS va a cambiar o va a tener un ajuste pequeño en cuanto a diseño y lo chistoso de esto es que estos ajustes, primero que todo, no están en iOS 14.7 Beta 1 que es la última actualización grande de iOS 14 así que se asume que van a llegar con iOS 15 Ahora, si quieres conocer qué es lo que va a cambiar y qué es lo que anunció Apple quédate en este video, empezamos El escándalo sobre iOS 15 y todo lo demás comenzó cuando en el comunicado de prensa pues le adjunta una captura de pantalla de esa nueva opción que se va a añadir para esas personas que requieran sonidos de relajación que el iPhone nos va a traer por defecto Pues bien, aquí podemos ver que esa aplicación de ajustes que el menú de ajustes va a ser más redondeado, va a ser más pusido La parte blanca no va a llegar de esquina a esquina sino que va a estar todo redondeado Todo el mundo está diciendo que esto lo vamos a ver en iOS 15 Yo también estoy de acuerdo en esto sino que es lo que nadie se había percatado de esto es que este diseño lo tenemos en la aplicación de Samsung desde iOS 14 Desde iOS 14 Apple lanzó esto En la aplicación de Samsung este pequeño diseño con las esquinas más perfectas todo más centrado y todo eso demás Yo este diseño se veía sentido en un iPhone Edge en algo así como lo que tenía Samsung con su línea Edge donde todo tiene que estar más centrado pero en los iPhone que tenemos ahora que ni siquiera tienen 2.5D como que yo no lo veo tan bien así que esperemos a ver Apple es Apple y siempre se van a hacer sus cosas Entonces, ¿qué es lo que se supone que va a tener iOS 15? Y aquí es lo chistoso porque Apple no se puede esperar a WWDC ¿Por qué no se puede esperar a WWDC? Porque WWDC o World Wide Web Press Conference nos hacen de más de una hora y media a dos horas y lo que lanzaron ayer fue un montón de novedades sobre accesibilidad y demás cosas lo que quiere indicar que iOS 15 va a estar lo suficientemente cargado como para que la World Wide Web Press Conference sea larga Y empecemos con las novedades Primero que todo tendríamos sonidos ambientales para relajación o diferentes tipos de cosas por ejemplo, si quieres música de pajaritos, de quebrada todo este tipo de cosas llegará con iOS 15 de iPhone También permitirá controlar el iPad con los ojos teniendo un dispositivo de terceros que mida los ojos pues que esté pendiente de los ojos los movimientos de los ojos y todo lo demás algo así como lo que usaba Steve Hawking para comunicarse algo muy similar También nos encontraríamos de que es así Steve Touch llegaría al Apple Watch si lo podríamos manejar con gestos moviendo sus dedos y todo eso demás el Apple Watch detectaría que estamos haciendo cosa que sin duda alguna es muy interesante y tiene sus usos aparte de esas personas que se desfaita una mano cualquier cosa tiene sus usos y ese Google que yo creo que más de uno va a terminar activando en su Apple Watch porque termina siendo útil y por último en las filtraciones ya de cosas que no han lanzado Apple en las filtraciones tenemos que vamos a tener supuestamente un menú donde vamos a tener que es lo que nos despida que es lo que no que envía datos que es lo que no o sea que Apple sigue apostando si hay negocios de esa privacidad esto se está poniendo muy interesante y en resumen esto es lo que conocemos hasta ahora hay parecer si hay temas las notificaciones que se iban a poder configurar en diferentes lugares y todo lo demás que dijo Mark Gurman en Bloomberg hay parecer esto llegaría porque tenemos nuevos atajos enfocados en accesibilidad que curiosamente sirven para mejorar concentración y todo lo demás entonces no se ya es raro que comencemos a ver todo esto más espléndidamente en iOS 15 y hay parecer iOS 15 va a ser grandecito así que esperemos a ver y bueno hasta aquí el pequeño video del día de hoy si te gustó recuerda dejar tu like suscribirte y comentar hasta la próxima